Con su venia, señora Presidenta. Adelante. Ha sido una sesión muy intensa y aunque traigo en esta miscelánea una propuesta muy específica, muy puntual, en un asunto que creo que es importante para un conjunto de personas en nuestra sociedad, las trabajadoras asalariadas del hogar, no quiero dejar de expresar algunos cuantos puntos de vista que me parece que pueden ser pertinentes. Soy una convencida de la importancia de un Estado benefactor, de un Estado que garantice absolutamente todos los derechos de todas las personas. Y hay una diferencia entre filantropía y derechos. La filantropía es un acto que da una persona o un grupo de personas desde la sociedad civil en un acto de solidaridad. Y me parece que eso está muy bien. Pero el Estado tiene la obligación y el derecho de garantizarle a todas las personas su bienestar. Y el reto que tenemos hoy en nuestro país es si somos capaces de impulsar un Estado de bienestar que garantice absolutamente todos los derechos para todas las personas, especialmente en aquellos ámbitos que tienen que ver con su salud, con la atención a su salud de manera integral. Creo que eso es lo que está a debate. Y yo no quisiera de ninguna manera contribuir a descalificar la tarea y la obligación del Estado. Al contrario, creo que tenemos que tener el Estado que sea necesario para que cumpla con todos esos derechos, sin lastimar la acción de la sociedad en un país que se caracteriza por la enorme solidaridad de sus hombres y de sus mujeres, de su gente. Lo vemos cuando hay un desastre, lo vemos en casos como los que se han mencionado aquí. Pero un Estado benefactor, un Estado social, tiene tareas que desarrollar. Y yo diría, no todo lo resuelve la mano invisible del mercado. Como decía Adam Smith, lo tiene que desarrollar el Estado social. Ya eso creo que tenemos que apostarle. Y lamento que en el caso de la ley de ingresos, no se vaya a aumentar en una gran reforma hacendaria y fiscal a quienes tienen enormes y gigantescas ganancias en nuestro país que deberían contribuir con mucho más. Está bien que se hable de estabilidad fiscal, pero yo preferiría que hubiera muchos más recursos producto de los que más ganancias tienen. Voy a mi reserva, la reserva puntual en esta miscelánea. El trabajo doméstico es trabajo, sostiene la marcha del planeta. 97% de trabajadoras del hogar están en la informalidad, es decir, no tienen seguridad. Estas personas, sobre todo mujeres, realizan cuidados y servicios diversos en casas. En 2020, México firmó el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo que obliga a garantizarles derechos. Antes, en 2019, se aprobó el régimen obligatorio de la seguridad social para personas trabajadoras asalariadas del hogar. Para marzo de 2021, de esas más de 2.5 millones de personas trabajadoras en el hogar, habían sido afiliadas al IMSS 27 mil, es decir, un mínimo de personas, un número muy pequeño. Sin embargo, a quienes sí se les afilió, les ha permitido acceder a guarderías, atención en maternidad, a enfermedades, incapacidades de trabajo, invalidez y apoyo en cesantía y en vejez. También les ha permitido tener derecho a vacaciones, a prima vacacional, a aguinaldo, a prestaciones a las que tenemos derecho. Pero, subrayo, solo 27 mil de un total de 2 millones y medio tienen este beneficio. ¿Qué hacer? Porque hoy, con el artículo 105, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una persona con actividad empresarial o profesional que efectuara pagos a personas trabajadoras del hogar, para que dicho pago fuera deducible, tendría que demostrar que el mismo es indispensable para permitirle realizar su actividad empresarial o profesional. Misma dificultad en la deducibilidad encontraría un contribuyente del régimen de incorporación fiscal. Por su parte, un contribuyente que recibe ingresos por renta de inmuebles o venta o adquisición de bienes, tampoco podría deducir los pagos a personas trabajadoras asalariadas del hogar. Y tampoco quienes obtengan ingresos por salarios podrían deducir los pagos a personas trabajadoras del hogar, ya que hoy no se prevén esas deducciones. Es decir, que necesitamos que los pagos a personas trabajadoras del hogar se consideren como indispensables para que una persona realice una actividad del tipo que sea comercial o profesional, que sean deducibles. Es hora de asumir que las tareas de trabajadoras asalariadas del hogar son un trabajo. Necesitamos que estas trabajadoras se establezcan en una lógica para que otro tipo de deducciones como las que se reconocen para gastos en servicios médicos, créditos para vivienda, aportaciones para cuentas de retiro, concluyo, se tipifiquen como gasto indispensable de primera necesidad en la vida cotidiana y que se deduzcan. Por eso, he presentado una iniciativa para que concluya en el artículo 151, fracción novena, con el texto que he entregado a esta mesa directiva, a esta presidencia, se considere la deducibilidad de personas empleadoras, de trabajadoras asalariadas del hogar. Es cuanto. Muchas gracias.